bienvenidos gente al canal bienvenidos a un nuevo episodio de sparking historia que estamos haciendo en el dragon ball sparking en el primer tenkaichi aquí en el canal vamos a ver cuál es la saga cuál es la historia que toca hoy vamos a seleccionar una saga los combates no me gusta quitarlos vale así que si perdemos varias veces pues estaremos jugando varias veces tenemos aquí a cooler freezer y demás no la tenemos desbloqueada a ver si tenemos alguna saga especial aquí tenemos la de janemba monstruo buh tenemos la de bojack y la del super saiyan legendario yo creo que vamos a iniciar hoy la del super saiyan legendario la de broly no canon broly no canon broly el legendario super saiyan superior a cualquiera apareció entre los guerreros zeta que protegían la tierra habrá algún modo de vencer al brutal broly su poder es abrumador vale vamos a probarlo no tengo miedo yo las miniaturas estas no sé dónde las sacan sobrevive hasta que se agote el tiempo no lucha con todas tus fuerzas estas sagas son complicadas estas sagas gente son un poquito complicaditas no son fáciles no son sagas fáciles la verdad wow vale no puedo ver con él no puedo con él y seguro que no le quitaré nada no hombre no hombre ¡Qué pesado eres, tío! Voy. Vamos. Voy a quitar un carajo. Voy a quitar un carajo. Buena. Le spameo como una rata de alcantarilla, ¿eh? Le spameo como una rata de alcantarilla y vamos a acabar con el Kamehameha dirigido. No, no, no me la juego, no me la juego con Broly. No me la juego con Broly. No me la juego para nada. Para nada, gente. Ahí sí que sale una aura. Esa es la única animación que hay en el juego. En plan de historia, quiero decir, ¿eh? Hemos conseguido Broly F, fusión objeto Z, movimiento final 4. Ante la unión de los guerreros Z, el brutal Broly fue finalmente derrotado. Tras librar una dura batalla, los guerreros Z vuelven a su entrenamiento para defender la tierra. Gente, esta saga ha sido ultra mega corta, pero bueno, la tenéis ahí. Cuidado con esos combates que yo no me acordaba, pero esos combates en el Tenkaichi hacen que te dé una embolia cerebral y te quieras morir, ¿vale? Porque son bastante complicados. No son combates bastante fáciles. Son combates bastante complicados. Pero bueno, han habido episodios de 40 minutos y habrán sagas de 5 minutos. Ahí no le podemos hacer absolutamente nada, ¿vale, gente? Con lo cual, pues, una saga más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno nuevo aquí en el canal. Hasta la próxima. Chao. Recordad, canal secundario oficial, Twitch para directos y en el canal secundario de Gameplay Oficial subimos vídeos viernes, sábado y domingo, ¿vale? O sea, directos, perdón. Viernes, sábado y domingo. Y redes sociales para cualquier noticia de Dragon Ball. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chao.